Sombrita DJ Si estoy contigo no hace falta nada Y si te alejas me siento perdido El corazón empieza a dar mil vueltas Y me doy cuenta que te necesito Te necesito lo mismo que al aire Como a mis ojos yo te necesito Como al silencio para recordarte Si no estás conmigo Como a tu sombra sobre mi ventana Cuando a tu cuerpo le hace falta el mío Yo te necesito Como lluvia en desierto Como abrigo mi alma Como fuego el invierno Como guerra la calma Como estrellas el cielo Como arena mi playa Como un árbol sus hojas Y ya no falta nada Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo soy solo un atardecer Envuelto en tu cielo mujer Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Y es por ti Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Si, es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Sombrita DJ Quieres a vestirte por mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus carras No lo quieres No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche tampoco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos para amar Me dices duerme No quiero molestar Si ya estoy alto de tu amabilidad Cuando te acuestas Me siento vos besar Te juro que esta noche Nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis horas Tú eres más Algo más Mucho más Que una simple canción De amor Y un trozo de luna Bailando desnuda En mi habitación Un beso en la espalda Quemándome el alma Y el corazón Tú eres más Que esta canción Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Amor Lo mío es amor Sereno, callado Discreto a la antigua Pero el mejor No tengo que andar Presumiendo Al mundo Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor Lo mío es amor Sin trucos ni peros Lo mío es sincero Lo juro, amor No tengo que andar Presumiendo Le a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Hoy A pocas horas De tu adiós El suave eco De tu voz Me quita la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la cama No No soy la sombra Del que fui Aquel que andaba Por allí Con una sonrisa Retando a la vida En tu nombre Aquel superhombre No, no quiero ser tu amigo No, tampoco tu enemigo Yo quiero volver a ser El que noches a las noches Descubra en tu piel La manera más tierna De hacerte mujer El hombre de tu vida Tu única verdad El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Hoy Tengo ganas de salir Ella está dispuesta A verme donde sea Sombrita DJ A cambiar tu vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue Todo en casa es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor Desenferenado Es Ella es Yo soy para ella Un alguien prohibido Sabe bien tu historia Nunca le he perdido Porque tu fuego Aún me quema Sin ti las noches Son eternas Tu aroma Sigue aquí No me deja ir Por más que intente Y quiera olvidarte Yo nunca lograré Dejarte Cautivo de este amor Sincero Esclavo de tu voz Porque estoy Amándote Soñándote Aunque no estés aquí Y yo te esperaré Amor Aunque los años Lleguen sin querer Y te perdonaré Y te perdonaré Si en otros besos Y otra piel Encuentras El amor Porque estoy Amándote 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 Soñándote Aunque no estés aquí Y yo te esperaré Amor Aunque los años Lleguen sin querer Y te perdonaré Y te perdonaré Si en otros besos Y otra piel Encuentras El amor Y yo te esperaré Amor El tiempo Que decida Dios Y te perdonaré Si en otros besos Y otra piel Encuentras El amor Yo sigo Amándote En tu vista Dios Se inclinan Hasta ti Me he visto Con tu piel Me colmas Con tu miel Y enteras A mi copa Una vez Y brindis Tú serás Mi amor Al despertar Son tus besos Tus caricias Que susurran Este amor Una página En mi vida Me estremeces Me enloqueces Me enloqueces Me encaminas Este amor Pues yo Quiero Besar tus Cumbiertos De luna Un manto De estrellas Mi amor Estoy perdido Perdido En tu cuerpo En tus labios Tus ojos Tu piel Tu cabello Perdido Perdido En todo esto En un beso Un quejido Te amo Te quiero Sombrita DJ Solo Que solo Estoy Aún con tanta gente A mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo Es cierto ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero Es tú Mi amor Tú Mi amor Tú Mi única Verdad Si estuvieras Conmigo Como estás En mis sueños No tendría En el alma La tristeza Que siento Si estuvieras Conmigo Aunque fuera Un momento Serviría De algo Este amor Que te tengo Si estuvieras Conmigo De una manera estúpida Te has burlado De mí De una manera estúpida Te has reído De mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Me ha dolido En el alma Se ve que no te importó Nada Tendría que llorar Por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar Por ti Y no tengo Ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar Por ti Y no tengo Ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río De una manera cómica Te has portado Conmigo Despierto y aún se me hace difícil Creerlo Darte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo contemplo Y me siento feliz Sombrita DJ De una manera cómica De una manera cómica Siento tus manos rozándome Y qué bello es Ver amanecer Amándote Amándote A veces el tiempo Los sueños Realiza El sentimiento es auténtico Es infinito el deseo De amar Mis manos inquietas Te atrapan De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable Es inevitable El volver a amarte Amarte Solo ser en el cuarto Discutando de un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Solo ser placer Discutándose por nuestros foros Y qué bello es Ver amanecer Amándote Amándote Llego a casa Y todo sigue igual Nunca una sonrisa Siempre indiferencial Cuántas veces Yo te he dicho que Mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo Cuando ayer Nos conocimos Tú me amaste Y todo era Tan distinto Pero poco a poco Tú fuiste cambiando Y intentando que cambiara Yo también Tómame como soy O déjame Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré Que nunca cambiaré No, no, no Hoy tomé a la soledad De su perdón La he mandado a volar Ya no es mi amiga Hoy juré que nunca más Por amor voy a llorar Al fin se ha ido de mi mente Todo el miedo de perderla Desde hoy voy a llevar La frente de mi amor Nada me hará volver Con mi pasado Y a reír voy a cantar Y a sentir mi libertad Aunque lo dudes Todavía hay primaveras Aunque lo dudes No hace falta tu calor Aunque lo dudes Sin tus noches Hay estrellas Aunque lo dudes Sin tu amor No es solo el amor Aunque lo dudes Habrá alguien en la tierra Que se le importa A quererme Con mis confianzas Y virtudes Con mis desventas Y temores Alguien que se empaque Que a los hombres Se besan cuando Se nos rompe el corazón Se besan cuando Se nos rompe el corazón Desde hoy voy a llevar La frente de la razón Nada me hará volver Con mi pasado Voy a reír Voy a cantar Voy a sentir mi libertad Aunque lo dudes Todavía hay primavera Aunque lo dudes No hace falta tu calor Aunque lo dudes Sin tus noches Hay estrellas Aunque lo dudes Sin tu amor Me sobra amor Aunque lo dudes Sabrá alguien en la tierra Que te dispuesta Que te dispuesta A quererme Con mis confianzas Y virtudes Con mis afectos Y temores Alguien que sepa Que a los hombres De veces cuando Se nos rompe el corazón Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Y que tienes otro amor Por mi parte Por mi parte no hay problema Aunque rompas Tienes esquemas Aunque cada vez Que te hable En mi cuartada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme un ser irracional Y amarte entera Hasta el final A mi manera Soy una parte De tu sombra Eres mi boca Que te nombra Soy un pedazo De tu piel Que a la distancia Y en papel Te escribe cartas Al olvido Que a lo mejor Tienen sentido Si las leyeras Frente a mi Solo Dios sabe Que es así Sé que me amas A escondidas Y por motivos De rutina Te acostumbraste Otra mañana Y esperas Volver a nacer Para gustarte En otra vida Con este loco Que te mira Volverme un ser irracional Y amarte entera Hasta el final A mi manera Como dos delfines Jugando en las olas Siguiendo los barcos Así siempre estamos Como dos palomas Que se ven a solas En un campanario Así nos amamos Parece que fue ayer Que nos unimos Pero es amor de tiempo Y sigue vivo Estamos amarrados Hasta el fin Si tú saltas Yo salto Si tú vuelas Yo trato Si tú estás A mi lado No me importa Nada más Si caminas Yo ando Si tú ganas Yo gano Si tú sientes Tristeza Yo también Me siento igual Somos almas Como dos palmeras Que han crecido juntas Solas en el campo Así siempre estamos Que idolatría Mi amor demente Que te enviste Como el pez A la corriente Toda la noche Remontando Sin descanso Toda la noche Sin salirme De tu cauce Sin importarme Que el ti me ahogaba Busco la vida Y al final Yo sé que muero Sé que tus aguas Son profundas Más pretendo Navegar con mi bandera Y adorarte Mujer sensual Que alborota Un huracán Cuerpo a cuerpo Con rascar De sensaciones De acarices Y de besos A mi varia De gemidos De engranaje En movimiento Me dejaste Impresionado Nunca había sentido Esto Mujer sensual Que alborota Un huracán Cuerpo a cuerpo Con rascar De sensaciones De acarices Y de besos Admiraría de gemidos De engranaje En movimiento Me dejaste Impresionado Nunca había sentido Esto Sé Sé Que esto Es nuevo Para ti Sé Que nunca Habías sentido Así Sé Que nunca Has compartido Tu amor Con un hombre Como yo Es natural Que te asusten Mis caricias Al descubrir Que es distinto Este cariño Que no es un juego De niños Que es amor Y nada Debes temer Por lo que va a suceder Ven Acércate a mi Quiero enseñarte A ser mujer Quiero tenerte A mi merced Y con mis caricias Hacerte tremendo Ven Acércate a mi Tu confidente Quiero ser Para que puedas Comprender La realidad De como se aman Un hombre Y una mujer Ven Nada sacas Con llorar Ven Lo que has de hacer Eres natural Verás como Yo he de transportarte A un mundo nuevo Que jamás imaginaste Es natural Que te asusten Mis caricias Al descubrir Que es distinto Este cariño Que no es un juego De niños Que es amor Y nada Debes temer Por lo que va a suceder Ven Acércate a mi Quiero enseñarte A ser mujer Quiero tenerte A mi merced Y con mis caricias Hacerte estremecer Ven Acércate a mi Tu confidente Quiero ser Para que puedas Comprender La realidad De como se aman Un hombre Y una mujer Los jóvenes Se encontrarán Un día De estos Por ahí Espero que te vaya bien Que se hayan Hecho realidad Todos tus sueños Sombrita DJ Si solo por casualidad Con otro vienes A este hotel Por Dios No vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Y aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre él Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz del ya nos vio Haciendo planes para vos Y devorándonos la piel Ahora estamos solos Somos dos en uno Íntimos momentos Estos que son nuestros Tu aroma en el viento Estrellas en el cielo Un mar que sonríe Tu boca en la mía La luna que espía Las copas vacías Llegan hasta el alma Bellas melodías Seguiremos juntos Hasta el fin del mundo juntos Como María Arena juntos Descambiando el mundo juntos Seguiremos juntos Compartiendo todo juntos En Malasia, en Buena juntos Como el sol y el cielo juntos Ella es La que le da fuerzas A mi existir Para luchar La que domina mis sentimientos Y algo más La protagonista de mi obsesión Ella es Un rayo de sol Y un poco de agua En mi jardín Es necesario sentir su aliento Para vivir Es el impulso de mi corazón Y ya no puedo soportar Que me desprecio una vez más Que me castigue por querer Que me castigue por tratar De ser su hombre Es algo injusto Amar a alguien Amar a alguien Y que no lo va a averiguar Y ya no puedo soportar Que me desprecio una vez más Que me castigue por querer Que me castigue por tratar De ser su hombre Es algo injusto Amar a alguien Y que no lo va a averiguar Ella es Ella es Un rayo de sol Y un poco de agua En mi jardín Es necesario sentir su aliento Para vivir Es el impulso de mi corazón Y ya no puedo soportar Y ya no puedo soportar Que me desprecio una vez más Que me desprecio una vez más Que me castigue por querer Que me castigue por tratar De ser su hombre Es algo injusto Amar a alguien Y que no lo va a averiguar Entre lo peor De lo peor Soy el peor Sombrita DJ Entre lo peor De lo peor Soy el peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Y es con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inagüentable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento De mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por lo que a la hora De extrañarte como un deseo Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Si no me quieres más Descártame 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 Si esto no va más Apártame Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte De poco a poco Y si apareces No consigo Por favor No llaves Tu puerta La cerré Con llave No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor Porque mi amor Es para ella solamente Y jamás Solo mi vida Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo Que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme En un fantoje Y que el fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos Los demás Descártame Hoy Me siento triste Hoy Me ha maltratado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pise No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabía Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía Y se reía De mi se burlaba Esa mujer La que yo amaba La muy ingrata Faltó a su palabra De ser fiel No No se juega así Con el amor Con el honor De nadie No No se juega así Con el amor Con el honor De nadie Del amor Tú me enseñaste Mil fantasías Alejaste Mi temor Me enseñaste Que las cosas muertas Las superan Lo mejor No hay que fingir El amor Se refleja Así espontáneo Olvidando Mis desas Y agravios Del tiempo Con este Precioso acuerdo Me abrazas Me abrazas Entrando en exas Y de amor Perdemos la cabeza Sintiendo Que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacemos De todo lo que Fue como Un universo Nuevo Cuando más Tranquilo estoy Apareces de nuevo En mi vida Cualquier detalle Te trae a mi mente Y no puedo Olvidarte Este amor Lo llevo clavado Como un tatuaje Que ha quedado Marcado Dándole tiempo Al tiempo Ha continuado Mi vida No fue camino fácil He de encontrar La paz Y ahora Vuelves tú A preguntar Cómo es mi vida A romper Con mi rutina A mirarme De esa forma Que me incita Y me provoca Yo me he visto Con mi orgullo Y por dentro Me derrumbó Sombre el lado Y yo he visto Que aceptar Que todavía Tú me estremeces Como antes Y pierdo Las fuerzas Ante ti Una vez más Que todavía Mi corazón Se acelera En tu presencia Y por las noches Cuando duermo Me despierta Tu recuerdo No me deja dormir No lo puedo evitar Se quedó Sin lágrimas En sus ojos Cuando le dije Adiós No quise lastimarla No fue mi intención Ni en mi corazón Se vuelve de dolor Me abrazó Me entregó En silencio Todo aquel amor Jamás podré olvidar Cuando me pasó Qué triste decisión Queriendola me voy Y clavó su mirada En mis ojos Diciéndome Cuánto me quería Y en mis manos Su palo apretaba Sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba Y la amaba Ya han pasado los años Y aún vivo aferrado Porque nunca la olvido Solo sé que el amor Que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba Y la amaba No he podido olvidarla Me abrazó Me abrazó Me entregó En silencio Todo aquel amor Jamás podré olvidar Cuando me besó Qué triste decisión Queriendola me voy Y clavó su mirada En mis ojos Diciéndome Cuánto me quería Y en mis manos Su palo apretaba Sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba Y la amaba Ya han pasado los años Y aún vivo aferrado Porque nunca la olvido Solo sé que el amor Que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba Y la amaba No he podido olvidarla Y no me vuelves loco No me mires con esos ojos De aventura No me trates Como si fuera Diversión No te muevas De esa manera Cuando pasas Que me dejas Con una extraña Sensación No surgieras Extravagancias Con tu risa No me enseñes La gloria En cada movimiento Que tu juego Me mortifica Y la vida Se me complica Y no quieras saber Las cosas Que yo invento Pues me vuelves Loco Tú me vuelves Loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves Loco Tú me vuelves Loco Hay que yo Que yo pudiera Mama Aunque fuera Un poco ¿Tú cómo estás? Te llamaba Para preguntarte Cómo está Tu vida Lejos de ti Yo por mi parte Caminando a solas Y curando heridas Día tras día Que yo olvidarte Pero aparecías Por cualquier esquina Sombrita DJ ¿Tú cómo estás? Y yo de rodillas Esperando que vuelva Tu amor A mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? Has encontrado Un nuevo amor ¿Aún me esperas? ¿Tú cómo ves? Desesperado Es mentira Es mentira Que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado Un nuevo amor ¿Aún me esperas? ¿Tú cómo ves? Desesperado Es mentira Es mentira Que pude olvidarte Por eso te llamo Duele Duele Después de tanto tiempo Separarnos Es difícil Pero es mejor así Sin enfadarnos En un tiempo Funcionó Fue tan grande Nuestro amor Pero se nos derrumbó Porque algo nos falló Los celos Lo fueron matando Como el río Como el río en invierno Se fue congelando Se fue haciendo hielo Pedazo a pedazo Y el amor Como el agua Con el río Se estanca Como leña En el fuego Lo hicimos en izas Lo fuimos ahogando Con tantas intrigas Y el amor Se suicida Si no saben cuidarlos Puede Vencirnos Frente a frente Fracasamos No es tan fácil Es entendernos Y olvidar Nuestro pasado Sé que estás pasando Un mal momento Sombrita DJ Sé que estás pasando Un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre En blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural Que el corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro Que no No hay nada Que no puedas oír Me está hablando Mi ex Permíteme Deja ponerla En su lugar Voy a ponerla En su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no? No entiendes Vete con quien Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y mueres de celos Y de rabia Y acabo de No sabes Donde soy Sombrita DJ Somos la industria salsera Los creadores del sonido ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no? No entiendes Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues Quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti Que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y mueres de celos Y de rabia Que al cabo que No sabes Donde soy No quiero nada regalado No quiero nada regalado Porque a mí lo regalado Porque a mí lo regalado Nunca me has abrivalado Ay, nunca me has abrivalado Cuando tú me des un beso Quiero haberme lo ganado Cuando tú me des un beso Cariño Quiero haberme lo ganado Porque no me sabía nada Y porque no me sabía nada Cuando el beso es regalado Cuando el beso es regalado No quiero nada regalado No quiero nada regalado Porque a mí lo regalado Porque a mí lo regalado Nunca me has abrivalado Ay, nunca me has abrivalado No sabe igual el cariño Si yo no lo he conquistado No sabe igual el cariño Te digo Si yo no lo he conquistado Y por eso no conviene Y por eso no conviene Si es de gratis o esforzado Paso a pasito Poquito a poquito Así crece mi cariño Cuando estoy enamorado Yo no lo quiero prestado Ni dao Quiero haberme lo ganado Que si el cariño no es de verdad Si el cariño no es genuino Siempre termino desilusionado Yo no lo quiero prestado Ni dao Quiero haberme lo ganado Porque no se puede y no Que no se puede cosechar Lo que nunca se ha sembrado Yo no lo quiero prestado Ni dao Quiero haberme lo ganado Que si yo no me he forzado Que si no lo he conquistado Que yo no quiero No quiero ni mirar pa'l lado Yo no quiero prestado Regalado Yo no lo quiero Regalado Yo no lo quiero Mirándote a los ojos Se responden mis porqués Me inspiran tus palabras Y mi casa es tanto fiel Que tierno amor Mi devoción Viniste a ser Mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho Puedo anclar Y ser más yo De nuevo yo Y por bandera Mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor Me entrego Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Por igual Ataca Sergio Nena te digo Que valió la pena Estar contigo Amor Porque tú eres una bendición No tengo duda De mi devoción Nena te digo Que valió la pena Estar contigo Amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Mujer Móvil Sombrita DJ Mujer 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 Valió la pena Pena Valió la pena Pena Valió la pena Bueno señores y señores Ya me voy Have a good evening Como dice Celia My English Is not better than looking Sombrita DJ Chaflan Móvil